¿Y qué podemos decir de la desocupación? Principalmente la desocupación es un flagelo que no nos toca solamente a nosotros, sino que principalmente toca a los grandes países del norte, también tiene problema de desocupación. Y que a diferencia de otros años tenemos que saber sobrevivir y, por sobre todas las cosas, resistir. Un flagelo muy grande que es la izquierda, que lo único que trata es de evitar y hacer problemas con facciones, en realidad, que están haciendo creer que la gente tenga mayor responsabilidad el gobierno que la gente, ¿no? Porque existe una responsabilidad que es la responsabilidad de todos nosotros, por lo que refiero a los argentinos. Y otra responsabilidad muy diferente es la del gobierno, ¿no es cierto? Y, concretamente, ¿qué porcentaje de responsabilidad le cabe al gobierno? Un 2%, vamos con un 2%. Las denuncias no cesan. Acá están los fiscales que han traído, al parecer, pruebas concretas, señor Gutiérrez. ¿Qué nos dicen? En efecto, si me podía prestar los anteojos, un segundo. Sí. Voy a leer. El señor comete, acá dice claramente, un desfalco en una empresa de galletitas llamada Tito Se Come La Aiden, y después, en una plaza, roba el único metegol que había, que era el amparo de los niños que iban a jugar a la misma, y se la da a su sobrino de 28 años, conocido en el barrio como El Volatriste. Bien, 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 siga. El señor creo que tiene denuncias... Esto está sustentado con pruebas. Sí, sí, sí. El señor tiene denuncias mucho más terribles. Bueno, eso es apenas algo... Le agradezco lo de los anteojos. Por favor, señor Abelardo. Acá el secretario está acusado de lustrado de bocha y cepillado de enanos, cosa que se ve mucha más agravada por el inciso 3, o sea, por hacerlo además en banda y no hacerlo solo. ¿Eso también está sustentado con pruebas? También tenemos las pruebas. ¿Me han dicho de producción que tiene el abogado que trae material? Tenemos efectivamente un abogado que trae materiales concretos con respecto a la denuncia contra este hombre. Adelante, señor. Acá está el señor, por favor. Esteves Mindo Catanor. Bueno, muchas gracias. Acá efectivamente vengo a traer las pruebas. Sí. ¿Cómo te acordás de lo tuyo en el frigorífico aquel? Si las cámaras me toman, acá estas pruebas comprometen a la ley. Sí, quería aclarar... El frigorífico ese que vos tuviste en una historia. Sí, quería aclarar que muchas veces las denuncias quizás no puedan ser potentes. Que linda la casa que te compraste. Es decir... No sé si esas pruebas también de alguna manera son... No, 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 por favor. Si la cámara me toma, quiero que vea perfectamente... Bueno, pero habría que ver hasta qué punto... Sí, habría que realmente... Bueno... Cuidado, cuidado que no se quema. Pero, evidentemente, este es Manafoncha. Es un... Bueno, 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 perdón, pero yo tengo un duplicado. Está bien, pero reconozcamos que a veces el pueblo... Bueno, a veces el pueblo tiende a pensar que todo político está bajo sospecha. Nosotros... Entiendo. A veces reveemos las cosas. Bueno, las cintas... Sí, déjeme ver si escuchas telefónicas. Sí. Sí, bueno. Sí. Hay que ver hasta qué punto la dureza hay que hacer, ¿no? Si realmente sirven como prueba. No se escucha nada, ¿no? No, no, no.